¡Hola! Me alegro de verte. Espero que estés disfrutando del vídeo. Sé un héroe y suscríbete a nuestro nuevo canal en español para no perderte el próximo. Ese fue un uso impresionante de las telarañas, Miles. Entonces, ¿cómo conseguiste tu poder? ¿Has tropezado con una araña radioactiva de camino a la escuela? No, es mucho más dramático que eso. ¿Alguna vez has oído hablar de Megacity? Déjame adivinar. Es de tamaño mega. Siempre me gustó el arte del graffiti y el tío Aaron fue el único que realmente lo entendió. Pasamos horas pintando la ciudad, haciéndola nuestra. Y un día me picó una, bueno, una araña muy especial en uno de nuestros lugares secretos. Y después de eso, las cosas se pusieron un poco más... huevy. Esa es una forma de decirlo. Y dicen, el arte no tiene impacto. Sabes, si tu papá nos viera ahora, probablemente nos arrestaría en el acto. No, probablemente nos daría un sermón sobre el camino de la rectitud. Tu padre puede ser un poco estricto, pero tiene buenas intenciones. Él solo quiere lo mejor para ti. ¿Estás tratando de ser el adulto responsable aquí? Eh, alguien tiene que serlo. Pero en serio, no dejes que los sermones de tu papá te afecten. Solo está siendo padre. Yeah, yo supongo. A veces es difícil, ¿sabes? Así es la vida, chico. Entonces, es una mezcla de lo difícil, lo fácil y lo francamente extraño. Como nuestro arte. Oye, tío Aaron, mira esto. ¡Ese pequeño cabrón me mordió! ¡Oh, la araña feroz mordió al hombre araña feroz! Jaja, muy gracioso. Esto no es cosa de risa. Relájate, chico. Es solo una picadura de araña. Él vivirá. Además, ¿qué tan malo podría ser? Está bien, está bien. Respira profundo, Miles. Esto no es normal. Está bien, superfuerza. Genial, genial, genial. Está bien, en serio, ¿qué está pasando? Soy como el hombre araña. Genial. Justo lo que necesitaba. Pubertad y superpoderes al mismo tiempo. ¿Todo bien aquí, hijo? Sí, papá. Solo, eh, haciendo una limpieza de primavera. ¿En pleno otoño? Bueno, solo manténlo bajo. Y no te metas en problemas, ¿me oyes? Sí, Miles, no te metas en problemas. Fácil. Eso es todo. Venganza al fin. Bueno, bueno, si no es el compañero más nuevo de Spider-Man. No sé de qué estás hablando. Bueno, esto parece un proyecto científico perfectamente inocente y nada malo. Me quitaste todo, Spider-Man. Y ahora, con este dispositivo del fin del mundo, aprovecharé la energía de diferentes realidades y tomaré todo de todos. Ya sabes, la mayoría de la gente simplemente envía una carta con palabras fuertes cuando está molesta. Miles, tú necesitas desactivar el dispositivo. Muy bien, Morales, tienes esto. Eres el nuevo Spider-Man. Sin presión. Oh, no, 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 no es bueno. Lo lamento, no fue mi intención. Excelente. Ahora me estoy disculpando con los objetos inanimados. Yo no me doy por vencido. Spider-Man no lo hizo. Y yo tampoco lo haré. Vaya, ¿tú también eres Spider-Man? Oh, genial. Otro. Justo lo que el multiverso necesitaba. No estoy exactamente en el negocio de los mentores. Apenas puedo cuidar de mí mismo. Yo, uh, podría haber roto esto. Pero si me ayudas a arreglarlo, te lavaré la ropa durante un mes. Chico, tienes un trato. Pero te advierto, mis calcetines son una pesadilla. Miles, pie izquierdo primero. Es la regla universal del sigilo. Regla universal de... ¿Qué es esto? ¿Spider-Man y un mini-Spider-Man jugando a espías? Oh, lo estaban haciendo muy bien. Fantasía. Ella me gusta. ¿Podemos quedarnos con ella? Creo que acaba de salvarnos la vida, amigo. Esa voz, la del merodeador, suena tan familiar. No puedo sacármelo de la cabeza. Bueno, eso es genial. Mi tío Aaron es el merodeador. Justo cuando pensaba que mi vida no podía volverse más rara. Necesito localizarlo. Necesito saber qué está pasando. Tío Aaron, necesitamos tener una charla sobre tus opciones de carrera. Millas. Sin cabos sueltos. Bueno, al menos nuestras reuniones familiares serán menos incómodas ahora. Mill, sé que quieres vengar a tu tío, pero aún no estás listo. Estoy listo, Pedro. No se trata de vengar a Aaron. Chico, tienes el corazón de un superhéroe, pero los chistes necesitan trabajo. Pero los chistes necesitan trabajo. Como si fueras el rey de la comedia. Bueno, al menos soy el Spider-Man de la comedia. Buena capa, Midas. Veo que tienes debilidad por las cosas grandes y voluminosas. No estarás bromeando por mucho tiempo, Spider-Man. Oye, Midas. Tengo un memorándum para ti. Se trata de respetar a las familias de los demás. ¿Y quién me va a hacer tú? Sí, yo. Y mis poderes de araña. Spider-Man. Bueno, ya sabes lo que dicen. Todo lo que brilla no es oro. ¡Guau! Eso fue intenso. Quiero decir, ¿viste la mirada en el rostro de Midas cuando... Niño, ¿podemos un segundo? Oh, ahora el superhéroe experimentado necesita un descanso, ¿eh? Está bien, me tienes allí. Pero bueno, lo hiciste bien, Miles. En realidad, tienes la formación de un verdadero Spider-Man. Tal vez trabaje en tu tiempo. Casi me da un ataque al corazón allá atrás. Hola, Gwen. ¿Te apetece encontrarte aquí? Esta es la isla Fortnite. Literalmente vivimos aquí. Bien, bien. Entonces, Zoom, creo que eres genial. Como súper genial. Guau, realmente sabes cómo hacer que una chica se sienta especial. Aunque lo dije en serio. Gracias. No eres tan malo tú mismo. Sabes, podría presentarte a mis amigos. Siempre nos vendrían bien más superhéroes por aquí. Hay mucha maldad en esta ciudad. En realidad, eso sería genial. Muy bien. Saca tus jets, chico araña. Vamos a dar un paso a la vez. Estoy un problema. No puedo contentar este tipo. ¿Dónde nos está? Gracias por la ayuda, Miles. Realmente sabes cómo hacer una entrada. Bueno, ya sabes, todo es parte del paquete araña. Pero tengo que decir que lo estabas haciendo muy bien por tu cuenta. No pude resistirme a ser tu bailarín de apoyo. ¿Bailarín de apoyo, eh? Así es como lo llaman hoy en día. Pensé que eras más un compañero. Oye, prefiero el término lucha contra el crimen. Pero si necesitas a alguien que haga algunos movimientos de baile, soy tu hombre. ¿En serio? ¿Entonces eres un héroe y un bailarín? Vaya combinación. ¿Te importaría mostrarme algunos de esos movimientos? No creerás que revelaría todos mis secretos tan fácilmente, ¿verdad? Pero tal vez un día, si tienes suerte. No podría haber hecho esto sin ti. Gracias por cubrirme las espaldas. Considéralo un agradecimiento. Te lo mereces. Gracias. Vamos, héroe. Tenemos más malos que derribar. Contigo a mi lado no hay nada que no podamos manejar. Sabes, nunca pensé que luchar contra el crimen llevaría a lugares tan hermosos. Es como unas vacaciones. Pero con más telarañas y patadas ninja. Absolutamente. Oh, pero no olvides que ser un superhéroe también significa lidiar con villanos y sus malvados planes. Ah, sí. Sí, el famoso bandido de la playa. Se rumorea que han estado robando castillos de arena y conchas marinas. Nuestra misión, si decides aceptarla, es salvar los castillos de arena y restaurar la paz en la costa. Considere lo aceptado, agente Morales. Es hora de poner a prueba nuestras habilidades playeras. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué los trae a la playa juntos en un día como este? Creí que hoy teníamos una cita, Miles. Oh, ya sabes, solo discutiendo nuestra estrategia de batalla contra la ola entrante de ataques de gaviotas. Sí, es un asunto serio. Miles y yo estábamos repasando nuestro plan táctico para burlar a esas astutas gaviotas. ¿Gaviotas, eh? Bueno, si tú lo dices, mantente a salvo ahí fuera. Lo haré, High Wire. Estaremos en alerta máxima por cualquier demonio emplumado. ¿Ataques de gaviotas? ¿En serio? Oye, cuando te agarran desprevenido, improvisas. No se preocupen. Tengo nuestros verdaderos secretos bien guardados. Nadie va a saber de nuestro beso. Ni siquiera mi novia, High Wire. Me alegro de que podamos tener estos momentos juntos, lejos del caos. Haces que cada aventura se sienta como una alegre brisa. Traes luz a mi mundo. No puedo imaginar la lucha contra el crimen sin ti. ¿Y la playa? Bueno, eso es solo una ventaja añadida. ¿Sabes? Dicen que el secreto añade cierta emoción a cualquier tipo de relación. Esto es un nivel completamente nuevo. Somos como los ninjas del amor, escondiéndonos a plena vista. Siempre supe que tenías facilidad de palabra. Pero no nos dejemos llevar por nuestro romance de superhéroes todavía. Pero no podemos robar un momento, lejos del caos. ¿Qué está pasando aquí? Trabajo de patrulla, supongo. Oh, hola. 2099. Sí, solo haciendo nuestras rondas. Asegurándonos de que la ciudad está a salvo de... palomas. Pueden ser bastante despiadadas, ya sabes. Sí, esas palomas han estado esparciendo sus plumas y conspirando para apoderarse del mundo. Es una dura batalla, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Palomas, eh? Oh, sigue con el buen trabajo. No podemos tener la ciudad invadida por esos demonios emplumados. Por supuesto que no. Protegeremos la ciudad de cualquier adversario aviar. Palomas, ¿en serio, Miles? Tienes una extraña habilidad para inventar las excusas más escandalosas. Oye, en caso de duda, culpa a las palomas. Sabes, Gwen, incluso con todo el caos y las reuniones encubiertas, no cambiaría esto por nada. Ni siquiera una ciudad invadida por demonios emplumados. ¡Ey, chico! ¿Tienes algo en mente? Sí, Spidey. Es que me preocupo por Highwire. Realmente me importa. Pero hay algo sobre Gwen. Algo especial. Estoy dividido entre ellos. El amor es una telaraña complicada, amigo mío. Nunca es fácil cuando el corazón nos lleva en diferentes direcciones. Pero es importante seguir a tu corazón. Tienes razón, Spidey. No puedo seguir fingiendo. ¿Jugar a dos bandas? No es justo para nadie involucrado. Necesito tener una conversación honesta con Highwire y hacerle saber cómo me siento. Ese es el espíritu. No es una conversación fácil, pero es necesaria por el bien de todos. Y oye, si necesitas algún consejo para romper, tengo algunas historias para compartir. Gracias, tío. Lo tendré en cuenta. Para eso están los amigos. Ahora, ve a tener ese corazón a corazón. Y recuerda, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Incluso cuando se trata de asuntos del corazón. Yo me encargo. Gracias por cubrirme siempre las espaldas. Miguel, tenemos que hablar. Valoro nuestra amistad, pero necesito dejar algo claro. Mi corazón pertenece a otra persona. Ya veo. Así que... Miles, ¿no? Sí, es Miles. Hay algo entre nosotros que no puedo negar. Me importas, pero no de la forma que esperabas. No voy a mentir, Gwen. No es la respuesta que esperaba, pero respeto tu honestidad. Espero que lo entiendas. No se trata de ti ni de nada que hayas hecho mal. Se trata de seguir mi corazón y ser fiel a mí misma. Es solo que me había permitido esperar algo más, pero no me interpondré en tu felicidad. Gracias. Tu amistad significa mucho para mí. Tu amistad significa mucho para mí. Y espero que podamos ser amigos. Claro que no. Yo también valoro nuestra amistad. Y quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. ¿Amigas? Amigos. Siempre. Miles, no lo entiendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estás rompiendo conmigo? Tengo que ser honesto contigo. Hay alguien más en mi vida por quien siento algo. No es justo para ti o para mí continuar nuestra relación sabiendo que mi corazón no está completamente en ella. ¿Quién es ella? ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Es Gwen. Y ha sido por un tiempo. No lo entiendo. Mis sentimientos por ella son demasiado fuertes. ¿Así que solo fui una distracción? ¿Un sustituto hasta que Gwen llegó? No, no, no es así. Tuvimos algo. Y me importabas de verdad. Pero a veces, no puedes controlar a quién elige tu corazón. ¡Qué romántico! ¿Así que me vas a dejar por Gwen? Eso no es justo. No se trata de dejar o reemplazar a nadie. Se trata de ser honestos con nosotros mismos y encontrar la felicidad. Bueno, felicidades. Espero que Gwen te haga feliz para siempre. Gracias. De verdad te deseo lo mejor. Te mereces a alguien que pueda darte todo su corazón. Y ese no soy yo. Supongo que esto es un adiós entonces. Sí, supongo que sí. Pero espero que podamos seguir siendo amigos. Eres una persona increíble y no quiero perder esa conexión por completo. Ya veremos, Miles. Tal vez algún día. Cuídate. Espero haber tomado la decisión correcta. ¿Sabes? Nunca pensé que estaríamos aquí. Solo nosotros dos, bajo las estrellas. Sí. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad? Slurp Juice y Starlit Skies. La cita perfecta. Bueno, no es como si hubiera planeado esto ni nada. Acabo de tropezar con el mejor punto de la calle en la ciudad y resulta que estás libre. Oh, así que todo esto es solo una coincidencia, ¿eh? Bueno, debo decir que tienes un impecable sentido de la oportunidad. Por supuesto. Por supuesto. Tengo una sincronización impecable, estilo impecable y un gusto impecable en sabores de té de burbujas. Vaya, realmente eres el paquete completo, ¿no? ¿Qué otras cualidades impecables posees? Veamos. Soy un experto lanzador de webs, maestro en videojuegos. Puedo hacer un buen moonwalk. Impresionante, ¿verdad? Oh, estoy realmente asombrado de tus talentos. ¿Pero sabes cocinar? Porque si puedes preparar una comida deliciosa, entonces podría ser el partido perfecto. Bueno, por suerte para ti. También soy un chef impecable. Puedo hacer un sándwich PB&J. Pero no te preocupes. No escatimo en la eliminación de la corteza. Quiero que sepas que me alegra que estemos aquí, juntos. Me haces sentir viva. No tienes idea de lo mucho que significas para mí. Estar contigo me hace sentir como si hubiera encontrado la pieza que me faltaba. Bueno, no te encariñes demasiado con esa pieza que te falta. Podrías perderla en uno de tus percances de telaraña. Oye, ahora soy un superhéroe profesional. No más accidentes con telarañas para mí. Te lo prometo. Disfruten su pequeña cita, tortolitos. Pronto les mostraré cómo es el verdadero poder. No puedo creerlo. ¿Cómo pudo hacerme esto? Pensé que Miles era diferente. Que realmente se preocupaba por mí. Pero ahora, aquí está. Todo enamorado de Gwen. Confía en él. Me abrí a él. ¿Y para qué? ¿Para que me deje de lado como si no significara nada? Merezco algo mejor que esto. Bueno, no voy a dejar que esto me rompa. Les mostraré a ambos que no necesito su amor y afecto. Soy fuerte por mí misma. Y me sobrepondré a esto. El destino tiene una forma graciosa de jugar con nuestros corazones, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que el amor podría llevar a tanto dolor? Es como si les hubiéramos dado nuestro corazón en bandeja de plata y lo hubieran pisoteado. Nos han hecho sentir como tontos, ¿verdad? Pero la venganza no resolverá nada. Es mejor elevarse y mostrarles lo que perdieron. Tienes razón, Miguel. Haremos que se arrepientan de habernos lastimado. Demostrémosles que no somos de los que se toman a la ligera. Tengo algunas ideas bajo la manga. Les haremos sentir el aguijón del rechazo y el desamor. Pero vamos a hacerlo con estilo y delicadeza, ¿de acuerdo? Estilo y delicadeza, ¿eh? Cuenta conmigo. Les daremos a probar de su propia medicina. Y verán lo que se siente cuando te dejan pensando. ¿Quién hubiera pensado, Highwire, que nuestros corazones rotos nos unirían de tal manera que empiecen los juegos? Oh, no sabrán que les golpeó. Es la hora de la venganza. Sin ti y yo... Esto es perfecto. No podría haber pedido una noche más hermosa. Me alegra que lo estés disfrutando, Gwen. Solo te mereces lo mejor. No tienen idea de lo que les espera. Es hora de mostrarles las consecuencias de sus acciones. Aprenderán la lección. Hagamos que se den cuenta del precio que pagan por romper nuestros corazones. Estoy tan agradecida de tenerte en mi vida. Haces que todo parezca más brillante y emocionante. Creo que me estoy enamorando. Y creo que yo también estoy enamorado de ti. Disfruta de tu feliz ignorancia mientras puedas. La tormenta se avecina. Y pronto sabrán lo que significa tener sus corazones destrozados. Prepárense para la última venganza. Les mostraremos las consecuencias de jugar con nuestras emociones. Parece que tengo un par de superhéroes enamorados pisándome los talones. Lo siento, señoritas, pero ya estoy atrapado en la telaraña del amor. Deja de columpiarte de nosotros, Maya. Todo lo que queremos es un beso. Sí, guapo. No te asustes. Es solo un besito. Señoritas, aprecio la atención, pero Gwen tiene mi corazón girando como una telaraña. Y no puedo arriesgarme a enredarlo. Oh, Maya. Eres todo un encanto. Pero pensamos en darte una probadita del smooch fest de superhéroina. Exactamente. Considera esto un privilegio especial. No todos los héroes tienen la oportunidad de jugar a perseguir besos con nosotras. Me siento honrado, de verdad. Pero verán, mis sentidos arácnidos se están hormigueando. Y me dicen que Gwen se va a molestar bastante si me ve besándolas. Lo siento, señoritas. Por mucho que me guste ser Chase, tengo una cita con mi chica favorita esta noche. Y no puedo permitirme llegar tarde. Una cita, ¿eh? Suena serio. Bueno, déjanos mostrarte lo serias que podemos ser en el juego de perseguir besos. No escaparás de nuestros encantos de superhéroina tan fácilmente, Miles. Somos las reinas de la persecución. ¿Reinas, eh? Bueno, la última vez que lo comprobé, mi reina tenía el pelo rubio, vestía un traje blanco y tenía una actitud de araña genial. ¿Sabes, señoritas? Tal vez deberíamos empezar un servicio de citas rápidas de superhéroes. Deberíamos llamarlo Atrapa un beso en un instante. ¿Qué me decís? Tengo que admitirlo, Miles. Tienes talento para idear negocios pegadizos con temática de superhéroes. Pero primero, necesitaremos atraparte para un beso. Es la única forma de demostrar que puedes con la velocidad y el encanto de Wonder Woman y Storm. Aprecio la oferta, pero tendré que rechazarla educadamente. Ya estoy enredado en una telaraña de amor. Y Gwen es la única que recibe mis besos de araña. Muy bien, chicas, es suficiente. No pueden besarme. Tengo novia. Pero eres tan guapo y te quiero como mi novio. De ninguna manera, Mujer Maravilla. Yo lo vi primero. Él es mi novio. Retrocedan. Eso fue intenso. Esas chicas superhéroes están locas. Tengo que mantener un perfil bajo hoy. Creo que me quedaré en casa de Gwen. Dios mío, ¿ese es Spider-Man? Es aún más guapo en persona. Puedo ver por qué todas las damas lo persiguen. Ese encanto y esos movimientos arácnidos son difíciles de resistir. ¿Qué está pasando? ¿Primero Wonder Woman y Storm? ¿Ahora Ariana Grande y Hiedra Venenosa? ¿Tengo un letrero de bésame en mi traje o algo así? Oye, Spider-Man, ¿podemos darte un beso rápido? Prometemos que será un single de éxito. Sí, Spider-Man. Déjanos mostrarte cómo la belleza de la naturaleza puede encender los sentidos. Señoritas, por muy halagador que sea tener a superestrellas y seductoras villanas persiguiéndome, me temo que ya tengo novia. Oh, vamos, Spider-Man. Solo queremos un besito. Será una experiencia única en la vida. No sabes lo que te pierdes, hombre araña. Un beso mío puede ser bastante embriagador. Por muy tentadoras que sean sus ofertas, señoras, tengo que declinarlas. No puedo arriesgarme a enredarme en más telarañas románticas. Gwen me mataría. No te dejaré escapar, hombre araña. Prepárate para la persecución más dulce de tu vida. Tal vez debería haber calentado mis cuerdas vocales para esta actuación inesperada. No te preocupes, hombre araña. Me aseguraré de que esta persecución se convierta en un éxito. Es hora de pintar un cuadro diferente, señoritas. Lo siento, pero este webslinger está haciendo una salida rápida. Oye, ese era mi beso para robar. No eres la única que aprecia su encanto arácnido, Ariana. Necesito refuerzos serios si quiero poner fin a esta locura perseguidora de besos. Pero ¿quién puede ayudarme? Vaya, vaya, vaya. Si es el joven Spider-Man y un pequeño enredo amoroso. ¿Qué puedo hacer por ti, Miles? Wonder Woman, Storm, Ariana Grande e incluso Poison Ivy me persiguen por un beso. Necesito ayuda. Ja, ja, ja. Amor joven y superpoderes. Vaya combinación. Pero no te preocupes. Tengo la solución para ti. Busca la ayuda del poderoso Hulk y la astuta viuda negra. Gracias, Tony. Sabía que podía contar contigo. Las encontraré enseguida. Oye, Hulk. Necesito tu ayuda con un pequeño problema amoroso. ¿Podemos hablar? Tendremos problemas. Hulk sabe todo sobre eso. ¿Cuál es el trato, Spidey? Me persiguen chicas todo el día tratando de besarme. Hulk sabe cómo manejar estas situaciones. Les haremos entrar en razón. Gracias, Hulk. Sabía que podía contar contigo. Oh, no. Aquí vamos de nuevo. Chicas persiguiéndote por un beso, Hulk manejará esto. Wow, Hulk. Despacio. ¡Hulk! Oh, eso estuvo cerca. Esperemos que el pequeño despliegue de Hulk los haya distraído. Muy bien. Es hora de reagruparse y encontrar a la viuda negra. Hora de reagruparse y encontrar a viuda negra. Ella sabrá cómo manejar esta situación. Viuda negra, necesito tu ayuda. Estas chicas no paran de perseguirme por un beso. Persiguiéndote por un beso. Esto es nuevo. Muy bien. Suelta los detalles. Las chicas siguen intentando besarme. Y ahora hay otra que acaba de verme. Y se está extendiendo hacia aquí. Miles, dame un beso. Eres tan soñadora. Viuda negra, por favor. Haz algo. Bueno, Miles. Supongo que podría echarte una mano o quizás un beso. Espera, ¿qué? Viuda negra, no puedes hablar en serio. Vamos, Miles. Solo un juego amistoso de perseguir besos. Eres un superhéroe después de todo abraza el amor. Esto no puede estar pasando. ¿Por qué todos me persiguen? Alégrate, Spidey. Es solo un poco de diversión inofensiva. Además, no es todos los días. Puedo verte retorcerte. Se supone que debo salvar la ciudad. No jugar a la persecución con mis compañeros. Muy bien, Miles. Es hora de mostrarles a estas chicas con quién están tratando. Pongamos fin a esta persecución de una vez por todas. Siempre puedo contar contigo, Gwen. Por favor, ten cuidado. No quiero que quedes atrapada en sus payasadas de superhéroes. Por favor. Puedo manejar a la Mujer Maravilla y Atormenta con los ojos cerrados. Y Ariana y Hiedra Venenosa no tienen oportunidad. ¿Estás segura de eso? Son bastante persistentes. Y también tienen superpoderes. Bueno, por suerte para mí, tengo algunos trucos bajo la manga. Vamos a darles a probar su propia medicina, ¿de acuerdo? Espera aquí. No quiero ninguna distracción. Señoras, señoras, señoras. Es hora de que resolvamos esto de una vez por todas. La persecución termina aquí. ¿Crees que puedes detenernos? No dejaremos que te interpongas en nuestro... No dejaremos que te interpongas en nuestro... Por favor. Oh, por favor. He visto retos no difíciles en una venta de compra. Pero oye, si de verdad quieres jugar, bailemos. Pero oye, si de verdad quieres jugar, bailemos. Nadie se mete con mi hombre araña. Está bien, nos retiraremos. Pero solo porque respetamos tu espíritu feroz. Sí, ustedes dos son bastante adorables juntos. Os dejaremos solos por ahora. Bueno, Miles Morales. Parece que hemos puesto fin con éxito a la locura de perseguir besos. Y nadie puede resistirse a nuestras adorables vibraciones de pareja. ¿Quién diría que ser un superhéroe traería tales desafíos en las relaciones? Contigo a mi lado, Gwen Stacy. Sé que podemos manejar cualquier cosa. Esa cena fue increíble. No puedo creer lo afortunada que soy de tenerte. El sentimiento es mutuo, Miles. Miles, siempre sabes cómo hacer que todo parezca especial. Vaya, vaya, vaya. Mira lo que tenemos aquí. El famoso Miles Morales. El superhéroe que toda chica quiere besar. Vamos otra vez. Hiedra venenosa. Ya hemos tenido suficiente de este juego de perseguir besos. Miles está tomado. Y no toleraremos más insinuaciones indeseadas. ¿Tomado por ti? No lo creo. Tendré que hacerle ver que soy mucho mejor partido. Gwen, no me gusta a dónde va esto. Tal vez deberíamos irnos. No, Miles. Es hora de establecer algunos límites. Hablemos de Ivy con Gwen. ¿Crees que puedes mantenerlo todo para ti? Te mostraré lo que es el verdadero poder. Tom. ¿Ya terminaste? ¿Podemos poner fin a esta persecución? Bien, pero no me rendiré fácilmente. Miles puede estar fuera de los límites, pero hay un montón de otros superhéroes por ahí. De acuerdo. Centrémonos en nuestros propios viajes y dejemos a Miles fuera de este juego. Tú. Vaya, Gwen. Realmente le mostraste de qué estás hecha. ¿Sabes, Miles? ¿Sabes, Miles? Nunca pensé que estar contigo significaría tener que defenderse de un ejército de chicas superhéroes. Sí, ¿y quién diría que ser el Hombre Araña me haría tan popular? Supongo que es un riesgo del trabajo. Peligro. Más como un aumento de ego. Eres como un imán para los besos de superhéroes, Miles. Debería preocuparme por mantener a raya a todas esas chicas. Oye, no te pongas tan celosa, Gwen. No puedo evitar que las damas superhéroes no puedan resistirse a mí. Lo sé. Eres irresistible. Quiero decir, ¿quién puede resistirse a ese ingenio encantador y esos impresionantes movimientos de telaraña? ¿Te estás burlando de mi encanto, Gwen Stacy? Te haré saber que se necesita mucha habilidad para ser encantador y humilde al mismo tiempo. Supongo que tendré que vigilarte y hacer que esas chicas superhéroes me roben a Spider-Man. No te preocupes. Eres la única chica superhéroina de la que me interesa recibir besos. Ya casi es hora de terminar mi turno. Este día está siendo muy largo. Ah, rayos, está lloviendo otra vez. Necesito llegar a mi coche rápido antes de que me empape. ¡Hola! ¡Santos webshooters! ¿Quién diablos eres? ¡Sorpresa, MJ! ¡Soy yo! ¡Oh, eres tú! ¡Fantástico! ¡Justo lo que necesitaba hoy! Estoy aquí para ajustar cuentas con Spider-Man. Y tú, mi querida exnovia, eres el boleto para acercarte a él. ¡Fantástico! Siempre supe que ser su novia volvería para morderme. ¡Muérdase! ¡No! Prefiero métodos más. ¡Métodos electrizantes! ¡Qué sorpresa! No puedo esperar a escuchar tu elaborado plan. Simple, en realidad. Me llevarás directo a la casa de Spidey, donde me aseguraré de que nunca más se arrastre por las paredes. Algo no va bien. Percibo miedo. Tengo que actuar rápido. ¿Qué? ¿Mine? Sal del coche, Emego. Va a explotar. MJ, ¿estás bien? Miles, yo creo que sí. Eso estuvo muy cerca. Estuviste cerca. Déjame ayudarte. Ah, ya me siento mejor. Realmente sabes lo que haces, Spider-Man. Años de práctica. Pero en serio, MJ, ten más cuidado la próxima vez. Oh, así que ahora me estás dando consejos, ¿eh? Estás lleno de sorpresas, ¿no? No puedo creer que me hayas salvado la vida. No, no puedo creerlo. Tenemos que hablar. Me siento yo últimamente. ¿Qué has estado evitando? ¿Evitándote? ¿A mí? Oh, no. Solo he estado practicando mis habilidades para desaparecer. Venga, no juegues. ¿Qué es lo que pasa? Café al rescate. La mejor manera de empezar un drama matutino. Gracias, nos vendría bien un poco de cafeína. Y tal vez un milagro. Oh, mira. Es el señor comediante. Espero que tengas mejor material que tus chistes. Gwen, por favor, háblame. Dime qué te preocupa. Totalmente nuevo. Oh, ¿ahora quieres hacer de terapeuta? Bien, Dr. Miles. Vamos a diseccionar mis emociones sobre huevos revueltos. Solo quiero entender. Siempre hemos podido hablar de cualquier cosa. ¿Qué ha cambiado? Gwen, por favor, no te vayas. Podemos superar esto juntos. No puedo, no ahora. Solo dame algo de espacio. Hope no nos abandonará. Estaré aquí cuando estés listo. ¿Lista para recuperar el corazón de tu araña, Gwen? Eso espero. Solo necesito encontrar a MJ primero y convencerla de hablar con Gwen. Bueno, amigo mío. Te sugiero que te pongas tu mejor encanto de superhéroe y localices a MJ en la ciudad. MJ, necesito tu ayuda. Es sobre Gwen. Ella te vio besarme después de que te salvé la vida. Ya veo. Entonces, ¿quieres que me reúna con Gwen y aclaremos las cosas? Sí, M.I.O.A. Creo que si ella escuchara la situación de ti, le sería más fácil entender lo que pasó. De acuerdo. Hablaré con Gwen. Pero mejor asegúrate de estar ahí también. Listo para expresar tus sentimientos y probar tu compromiso. Gracias, MJ. ¿Cómo pudiste, Miles? ¿Cómo pudiste traicionarme así? Gwen, por favor, déjanos explicarte. Gwen, no fue lo que piensas. Fue un malentendido, le juro. Salva a tu ex. Explicaciones. No puedo creer que alguna vez confíe en ninguno de los dos. Gwen, tienes que entender. ¿Entender? Entiendo que mi corazón está destrozado. Confía en ti, Miles. Nunca quise hacerle daño. ¿Qué he hecho? A veces, Miles, lo más difícil es dejar E.R. y darle a alguien el espacio que necesita para sanar. No podemos obligarla a entender ahora. Hope no se rendirá con ella. Encuentra una manera de demostrarle lo mucho que significa para mí. Sé que lo harás, Miles. Ey, chico, ¿te importa si me uno a ti? Me di la pata, Peter. Pensé que ella era la elegida, pero ahora todo se está desmoronando. Las relaciones. Miles. Nunca son fáciles. Son desordenadas. Desordenadas. Complicados. Y a veces nos rompen el corazón. Pero, ¿cómo lo arreglo, Peter? ¿Cómo hago que lo entienda? El amor no se trata de arreglar a alguien, Miles. Se trata de... Sobre la comprensión, la confianza y el perdón. A veces la gente necesita tiempo para sanar y volver a encontrar el camino hacia nosotros. Solo quiero que sepa cuánto lo siento, cuánto me importa. Las acciones hablan más que las palabras, Miles. Muéstrale. Sé paciente. Y confía en que el amor encontrará su camino de vuelta a ti si está destinado a ser. Tienes razón, Peter. No voy a renunciar a nosotros. Le daré a Gwen el espacio que necesita y le demostraré que mi amor es genuino. Ese es el espíritu, chico. El amor puede ser complicado, pero merece la pena luchar por él. Gracias, Peter. No sé qué haría sin ti. Solo haciendo lo que hace un mentor, Miles. Ahora vamos a balancearnos por la ciudad y recordarnos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Te importa si me uno a ti? Claro, ¿por qué no? Las relaciones pueden ser duras, especialmente cuando eres un héroe. La confianza es delicada, pero el amor merece el riesgo. Lo amo. Solo que no sé si puedo dejar ir el miedo. El miedo forma parte de lo que somos, pero no nos define. Enfréntate a tus dudas y encuentra la fuerza para volver a confiar. Gracias, Ariana. Significa mucho tener a alguien que entiende. Eso es lo que hacen los héroes. Recuerda que no estás solo en esto. Voy a encontrar a Miles y tener una conversación honesta. Es hora de reconstruir la confianza que una vez tuvimos. Lo tienes. Y yo estoy aquí si necesitas un amigo que te entienda. Muy bien, Miles. Estamos listos para rodar. Muéstrale a Gwen lo que significa para ti. Hola, Gwen. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros. Y quiero que sepas lo mucho que significas para mí. Desde el día en que nos conocimos, paseando por la ciudad, hasta las conversaciones nocturnas y los besos robados. Cada recuerdo está grabado en mi corazón. Metí la pata, Gwen. Y lo siento. Pero estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para ganarme tu confianza y arreglar las cosas. Te quiero, Gwen Stacy. Eres mi compañera, mi inspiración y mi mejor amiga. Espero que puedas encontrar en tu corazón el perdonarme y darnos otra oportunidad. Eso fue perfecto, Miles. Ella verá cuánto te importa. Gracias, Shena. Espero de verdad que este vídeo le llegue al corazón. Tal vez. Solo tal vez. Todavía hay una oportunidad para nosotros. Oye, Gwen. Organicé esto porque quería hablar contigo. Para ser honesto y abierto. De acuerdo, Miles. Te escucho. Quiero que sepas que te quiero con todo mi corazón. Beso con M. Hot no significaba nada. Absolutamente nada. Fue un momento de confusión y malentendido. Me han herido antes y tengo miedo. Pero en el fondo todavía me preocupo por ti también. Comprendo tus temores. Yo también tengo remordimientos, pero no puedo negar el amor que siento por ti. No quiero perderte. Quiero creerte. Quiero darnos otra oportunidad. Prometo ser siempre sincero contigo y superar cualquier reto que se nos presente. Tomémoslo con calma, pero también seamos valientes para darle otra oportunidad al amor. Sabes, olvidé lo increíble que se siente caminar contigo, Gwen. Solo nosotros. Sin villanos. Sin caos. Solo nosotros. Yo siento lo mismo. Es como si viviéramos en un mundo diferente ahora mismo. ¿Qué aventuras nos esperan? ¿Qué tal un viaje alrededor del mundo? Spider-Man y Spider-Gwen. Salvando el día donde quiera que vayamos. Me gusta cómo suena eso. Quizá podamos tener nuestro propio plato característico en cada país que visitemos. ¿Alguien quiere pasta de araña? ¡Oh! Tú y tu obsesión por la comida. Pero no puedo negar que sería divertido. Aquí vamos. Al borde de un nuevo comienzo. Juntos. Así que Miles, ¿estás tratando de barrerme de mis pies esta noche? Por supuesto, Gwen. Considérame tu encantador amigable del vecindario. Oh, estoy bastante familiarizada con tus encantadoras maneras. Pero todavía te las arreglas para sorprenderme cada vez. Bueno, la sorpresa es mi especialidad. Y esta noche tengo algo especial planeado para nosotros. Mis más sinceras disculpas por la entrada dramática, tortolitos. El deber me llama. Ya saben cómo es. Qué suerte tenemos de que te unas a nuestra velada romántica. Es como un sueño hecho realidad. Sí. El sueño de tener un superhéroe que se cuele en nuestra cita. Gracias por eso. No, en serio. Es una emergencia. Hay un... Supervillano causando estragos en algún lugar cercano. Porque los supervillanos siempre tienen como objetivo restaurantes elegantes. Movimiento clásico. Bueno, tendremos que continuar nuestra velada romántica en otro lugar. Disfruta salvando el día. Bueno, es una verdadera emergencia, lo juro. No dejemos que nada nos arruine la noche. Haremos nuestra propia aventura. Busquemos un lugar tranquilo y continuemos nuestra velada romántica lejos de cualquier distracción superheróica. Siempre soñé con una escapada romántica a la playa contigo. Es incluso mejor de lo que imaginaba. Miles Morales, ¿estás tratando de encantarme de nuevo? Debo admitir que estás haciendo un buen trabajo. Son los superpoderes. Vienen acompañados de un encanto irresistible. Buen querida, la ciudad necesita nuestros poderes combinados. Debemos volar por el cielo y protegerla de la perdición inminente. ¿Serás mi compañera superheroína? ¿Qué pasa con Miles? Es mi novio y se suponía que íbamos a pasar el día juntos. Entiendo tu lealtad, pero la ciudad nos necesita. Miles, lo entiendes, ¿verdad? Pensé que estábamos teniendo un gran día. Pero el deber llama, supongo. Lo siento, el deber me llama y tengo que irme. No pasa nada, lo comprendo. Solo ten cuidado ahí fuera. Gwen necesita salvar la ciudad. Entonces yo también haré mi parte. Protegerlo a mi manera. Hoy va a ser perfecto. Tengo todas las comidas favoritas de Gwen. Estoy listo para barrerla de sus pies. Vaya Miles, esto es increíble. ¡Vale! Nos necesitan de inmediato. La ciudad está bajo ataque. Y solo nuestros poderes combinados pueden salvarla. Lo siento mucho. El deber llama y dos mil noventa y nueve minutos me ayuda. Te lo compensaré. Lo prometo. No te preocupes por mí. Me sentaré aquí sola y me comeré estos malvaviscos yo sola. De verdad que lo siento. Odio tener que dejarte así. Si me dejas así otra vez, lo entenderé. Salvar vidas es lo que hacemos. Solo prométeme que tendrás cuidado ahí fuera. Hola, genial verte aquí. Espero que estés disfrutando del vídeo. Sé un héroe y suscríbete a nuestro nuevo canal en español para no perderte nuestro próximo vídeo. ¿Me estás tomando el pelo? Me trajiste a este restaurante de lujo con el pretexto de una misión de superhéroe. Me engañaste. Pensé que sería la manera perfecta de hablar de nuestra misión y pasar un buen rato juntos. Tiempo de calidad. Me manipulaste haciéndome creer que era una emergencia. Solo para tener una cena romántica. Es infantil e irrespetuoso. Y pensé que te impresionaría. Mostrarte lo mucho que puedo ofrecerte. No quise molestarte. Así no es como te ganas el afecto de alguien. El amor no se trata de engaño o manipulación. Se trata de honestidad, confianza y respeto mutuo. Tienes que madurar. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lloras? Lo siento mucho. 2099 me engañó. Me engañó para tener una cita fingiendo que era una emergencia. No puedo creer que cayera en la trampa. No es culpa tuya. Fuiste engañada. Me siento fatal por haberte dejado así. No te merecías nada de esto. Debería haberme dado cuenta de sus trucos. Tú no tienes la culpa. 2099 jugó un juego. Y desafortunadamente, tú quedaste atrapado en él. Tengo que ir a hablar con él. 2099, tenemos que hablar. Estos celos en pos de Gwen han ido demasiado lejos. Ella me ama y yo la amo. No, tienes que respetar eso. ¿Respeto? ¿Por qué respetaría tu relación cuando sé que puedo darle a Gwen todo lo que desea? Soy la mejor opción. No, te equivocas. Gwen me quiere por lo que soy, no por una versión distorsionada de Spider-Man. Nuestro amor se basa en la confianza, la comprensión y las experiencias compartidas. Experiencias compartidas. Puedo ofrecerle emoción, aventura, una vida más allá de sus sueños más salvajes. Miguel. El amor no consiste en gestos llamativos y promesas grandiosas. Se trata de estar ahí para el otro. Me he probado a mí mismo con Gwen. Y ella se ha probado a sí misma conmigo. No se puede romper así. No aceptaré esto. Gwen se merece un honor con él. Alguien que pueda darle el mundo. Esto es estúpido. 2099. Ambos somos Spider-Man. Deberíamos trabajar juntos, no pelear por una chica. Es demasiado tarde. No te dejaré temer. Esta no es forma de resolver nada. 2099. Quizá algún día lo entiendas. Hola Gwen, ¿qué pasa? Necesito tu ayuda. 2099 ha estado causando algunos problemas importantes en mi vida amorosa con Miles. ¿Problemas en el paraíso? Eso no es bueno. ¿Cuál es el plan? No lo haré. Quiero que uses tu encanto con él. Necesito que cautives su corazón y lo distraigas de mí y de Miles. ¿Puedes hacerlo? Considera lo hecho. Voy a barrerlo de sus pies con mi deslumbrante sonrisa y bromas ingeniosas. Pero Gwen, espero que no te estés enamorando de él. Por favor, de lo único que me estoy enamorando es de Miles. Esto es solo una distracción y tú eres la chica perfecta para el trabajo. No te preocupes. Haré que se olvide de ti. Haré que se olvide de ti más rápido que un cambio de traje de superhéroe. No sabrá que lo golpeó. Te debo una. Te debo una. Recuerda devolverme el favor algún día. Y no te preocupes. Nos aseguraremos de que Miles y tú tengáis vuestro final de cuento de hadas. Te lo agradezco. Esperemos que nuestro plan funcione. Bueno, Miguel, qué casualidad encontrarte aquí. ¿Te importa si me uno a ti? Hi, Wire, ¿qué haces aquí? Solo pensé en pasar y ver cómo te iba. Además, no pude resistir la oportunidad de charlar con el legendario 2099. Legendario, ¿eh? Yo no iría tan lejos. Oh, vamos. La forma en que te mueves por la ciudad es como poesía en movimiento. Oh. Bueno, supongo que tengo algunos trucos bajo la manga. Más bien como trucos en tus web shooters. ¿Cómo es ser el legendario 2099? ¿Es todo lo que siempre has soñado? Tiene sus momentos. Pero a veces, siento que falta algo. Como que hay algo más en ser un héroe que solo los poderes. Sabes, la vida es mucho más que ser un héroe. También mereces divertirte un poco. Es divertido. ¿Qué quieres decir? Bueno, ¿qué tal si dejamos las responsabilidades de superhéroe por un momento y disfrutamos de esta taza de café juntos? Sin salvar el mundo, sin distracciones. Eso en realidad suena... Bien. Tal vez necesito un descanso de todas las cosas de superhéroes. Ese es el espíritu. Solo recuerda, te mereces un poco de felicidad en tu vida. No puedo creer lo mucho que Highwire me ha hecho pensar. Tal vez es hora de un cambio. Una oportunidad para algo diferente. Debería pedirle una cita y ver a dónde va. Aquí no pasa nada. A ver qué nos depara el futuro. Mira quién me está pidiendo una cita. El mismísimo Miguel. Bien, bien, bien. Parece que nuestro plan funciona. ¿Vas a aceptar? Por supuesto. Quiero decir, ¿has visto esos abdominales? ¿Quién podría resistirse? Solo recuerda, será mejor que vigiles esas habilidades de lanzarte larañas. Nunca sabes cuándo podría intentar robarte el corazón. Oh, lo estaré observando de cerca. Y quién sabe, tal vez le enseñe un par de cosas. ¿Podemos tomarnos un momento para apreciar el hecho de que Spider-Man 2099 ya no se cuela en nuestros momentos románticos? Es un soplo de aire fresco. Por fin puedo llevarte a una cita sin preocuparme de que entre y te robe el protagonismo. Hablando de citas, ¿te enteraste? High Wire y Spider-Man 2099 podrían tener algo. ¿Cómo? ¿Nuestra vieja Nemesis encontró el amor? Bueno, espero que sepa que ser un superhéroe y mantener una relación no es tarea fácil. Oh, estoy seguro de que lo tiene todo planeado. Luchando contra el crimen de día, enamorado de High Wire de noche. Hablando de una telenovela de superhéroes. Bueno, me alegro de que no tengamos que preocuparnos de que más dramas de superhéroes interfieran en nuestra historia de amor. Absolutamente. Nuestra relación está libre de drama, excepto por el ocasional ataque de un supervillano. Mira a quién tenemos aquí. 2099. Interrumpiendo nuestro encantador paseo en bicicleta una vez más. Hola, Gwen. Miren, les debo una disculpa por el caos que causé. Disculpa aceptada. Pero no hagamos un hábito de estrellar nuestros encuentros, ¿de acuerdo? Sí, ya hemos tenido suficiente de tus entradas sorpresa. Vamos a mantenerlo libre de drama, ¿de acuerdo? Vamos, chicos. ¿Dónde está la diversión en eso? Creo que Miguel añade un cierto... ...shenese quay a cualquier situación. High Wire, siempre creando problemas. Espero que mantengas a Miguel alerta. No te preocupes, Miles. High Wire tiene una manera de mantenerme a raya. Ya sabes lo que dicen. Todo superhéroe necesita un compañero. Compañero, ¿eh? Bueno, mientras ustedes dos no causen más caos accidental, nos llevaremos bien. Muy bien. Te daré la oportunidad de demostrar que has aprendido la lección. Pero una interrupción más, y tendré que entrar en acción. Y yo estaré a su lado, listo para crear problemas. ¡Oh! ¿En qué nos hemos metido, Miles? Parece que estamos rodeados de alborotadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!